Con recursos del Gobierno Nacional, la Federación de Cafeteros puso en marcha el Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera, IJEC 2019, con el fin de proteger el ingreso de las familias caficultoras ante la caída del precio del café. ¿Qué es el IJEC? Es un incentivo económico de hasta $30,000 por carga de 125 kilos de café pergamino, el cual se activa cuando el precio interno de referencia publicado por la Federación esté por debajo de los $715,000. ¿Quiénes son los beneficiarios del IJEC 2019? El apoyo está dirigido a los caficultores colombianos que al 31 de diciembre de 2018 estén activos en el Sistema de Información Cafetera, SICA, de la Federación de Cafeteros, quien además es el operador logístico del incentivo. ¿Cuál es la vigencia del programa? El programa inició el 5 de abril y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2019, o hasta agotar los recursos aportados por el Gobierno Nacional, lo que ocurra primero. Es importante tener en cuenta que cada caficultor recibirá el incentivo hasta completar la cantidad máxima de café según la Tabla de Techos Técnicos de Productividad Media por Sistema de Producción de Café, según la Resolución Número 3 de 2019 aprobada por el Comité Nacional de Cafeteros. ¿Cuáles son los pasos para recibir el incentivo IJEC? Primero, para recibir el apoyo, el caficultor debe vender su café a los compradores autorizados registrados en el programa, los cuales se identifican con este distintivo en los puntos de compra. Segundo, el café se vende en físico, ya sea cereza, húmedo, pergamino seco, excelso, producto de Colombia o tostado. Las ventas de pasillas de finca no aplican para recibir el incentivo. Tercero, el caficultor solicita la factura de venta a su nombre para ser beneficiado por el IJEC 2019. Cuarto, el comprador autorizado registra cada factura en el sistema y la Federación de Cafeteros inicie el proceso de verificación de la información y efectúe el pago del incentivo. Quinto, el caficultor recibirá el pago del incentivo a través de abono directo a su cédula o tarjeta cafetera inteligente, o también puede recibir el abono a su cuenta bancaria. Recuerde que el IJEC 2019 se activa cuando el precio interno de referencia, publicado por la Federación, esté por debajo de los $715,000. El valor máximo de incentivo es de $30,000 por carga de 125 kilos de café pergamino seco. El caficultor debe vender su café solamente a los compradores autorizados. El soporte para el pago del incentivo será la factura de venta expedida por el caficultor o el documento equivalente a la factura expedida por el comprador. El pago se realizará en el orden de registro de las facturas o documentos equivalentes a factura por parte de los compradores autorizados y que hayan cumplido con los requisitos y condiciones del programa. Esto es, primero registrado y verificado, primero pagado. Para mayor información, consulta en el Comité de Cafeteros de su localidad. En la página web www.federaciondecafeteros.org o comunicándose a la línea gratuita nacional 018-950-070. IJEC 2019. Equidad y transparencia para seguir construyendo país.